Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. Suscríbete y entérate de todas las noticias. ¿Qué tan seguros son los vehículos más vendidos en Bogotá? Analizamos los 5 más comercializados en la capital durante el 2019 y en lo que va del 2020, y el que lidera el escalafón tiene 3 de 5 estrellas. Bogotá es la ciudad de Colombia con más muertos por eventos de transporte. En el 2019, el número de muertos en accidentes de tránsito en Colombia según cifras de medicina legal fue de 6.690, lo que representó un aumento del 3% en comparación con los 6.494 que se registraron en el 2018. Por su parte, Bogotá fue la ciudad del país con la mayor cantidad de casos, al registrar 517 fallecimientos, lo que representa el 7,7% del total nacional. Un análisis adelantado por este medio que tuvo en cuenta el reporte de ventas de vehículos publicado por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible y la calificación de seguridad emitida por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos por América Latina y el Caribe, analizó qué tan seguros son los carros que más se comercializan en la capital. El carro más vendido entre el 2019 y lo corrido del 2020 fue el Renault Logan, con 3.585 unidades. Los resultados de las pruebas aplicadas a este vehículo en el 2019 lo dejan con 3 de 5 estrellas de seguridad para adultos. Lo anterior se debe al desempeño que tuvieron sus dos airbags frontales y los otros dos laterales, cabeza y tórax, que tienen a disposición el pasajero y el copiloto. De igual forma, la más reciente versión de este modelo incluye frenos ABS y un sistema de aviso de cinturones. Hay que precisar que el Latin NCAP tiene una segunda evaluación de una estrella para este vehículo. Renault detalla que hace referencia a la versión que se fabrica en Brasil, que la de 3 estrellas obedece a la que tiene un origen colombiano. La organización Carros Más Segura explica la importancia de cada uno de estos elementos. Los airbags reduce o evita heridas durante el choque. La alerta de colisión frontal mitiga la posibilidad de choques frontales. El sistema antibloqueo de frenos previene el bloqueo de llantas y el desplazamiento en superficies resbaladizas. El control eléctrico de estabilidad permite que el conductor mantenga el control del vehículo en situaciones de riesgo. El sistema de retención infantil previene el movimiento de sillas de coches y bebés en caso de un siniestro. El segundo vehículo más comercializado en la capital fue el Kia Picanto, con 3.337 unidades. El último testeo de Latin NCAP aplicado a este vehículo es de 2016 y le otorgó 0 estrellas de seguridad para adultos. Lo anterior se debe a que dicho modelo carece de elementos importantes como airbag y frenos ABS. Sin embargo, al revisar la ficha técnica del último modelo observamos que ya incluye varios de estos, por lo que si se le aplicara un testeo de seguridad, su calificación podría mejorar. El tercero más vendido es el Renault Sandero, con 2.573 unidades. Este, al igual que el Logan, reside en una calificación de 3 estrellas de seguridad para adultos, al compartir la misma configuración de seguridad. En su cuarta posición tenemos al Renault Duster, con 2.732 unidades. Este es uno de los que tiene mejor calificación del grupo. Según las pruebas aplicadas el año pasado, este vehículo es 4 estrellas en seguridad para adultos. El carro cuenta con frenos ABS, una airbag para el conductor y otro para el copiloto, un reposacabezas ajustable para cada asiento y anclajes de sistema de retención infantil. No obstante, carece de control electrónico de estabilidad, asistencia de frenado, frenado automático de emergencias y cinturones de seguridad de 3 puntos. El quinto más popular en ventas con 2.421 unidades fue el Renault Quid. Pruebas aplicadas en 2017 muestran que cuentan con una calificación de 3 estrellas. El Quid, que llegó a Colombia en abril del 2019, dispone de frenos ABS, tiene 4 airbags, uno frontal y otro lateral para conductor y copiloto, pretensores en los cinturones delanteros y anclajes de sistema de retención infantil. Finalmente, ¿cuáles son los vehículos más seguros? Algunos de los vehículos que reciben una mejor calificación son el Chevrolet Cruze 2019, que tiene 5 estrellas para adultos y 4 para niños, el Fiat 500X 2018, 5 estrellas para adultos y 5 estrellas para niños, el Ford Scorpion 2013, 3 estrellas para adultos y 5 estrellas para niños, y el Toyota Corolla 2017, 5 estrellas para adultos y 5 estrellas para niños. Estos cuatro vehículos son los que mejor se califican en seguridad, así que no olvides suscribirte a este tu canal, Automotor Colombia.